hey qué tal gente de youtube cómo están están bastante bastante bien el día de hoy vengo a darles una guía por así llamarlo un top un top tier o un top de lo que puedan usar para el demonio gris en esta ocasión estoy con el joven hermoso arian y aquí lleva a su equipo lleva el kim verde lleva el escanor lleva el heloran verde y la gillian como saben en el gel nada se dejan a llevar personajes con atributo de ventaja o ventajosos y por este caso como el como saben el demonio es este de atributo velocidad velocidad y pues yo les recomendaría y esto ya es más o menos lo que yo suelo usar y voy a ver si en ese mismo vídeo lo hago solo o les pongo otro clip donde lo haga solo pero yo recomiendo llevar en dado caso que no tengan el king subido promes y si tengo el escanor pero no te llevas el escanor te llevas por ejemplo te llevas el escanor te llevas a la valentín aquí si el goder no lo tienes el goder es buenísimo por el hecho de que te está subiendo los ataques constante de estación de las técnicas de ataques constantemente y nada te hace rincón por eso es buenísimo el goder verde pero si no te puedes llevar fácilmente aquí a la valentín a la elizabeth a esta y de cuarto te puedes llevar a lo que vendría siendo la jillian así sin mayor problema con este equipo te lo pasas más que nada por la pasiva de valentín para los que no sepan la pasiva de valentín lo que hace es que te da le da como que una tasa de paciencia ahora mismo se los busco de todas maneras les voy a dejar la página de steve panties abajo donde viene todo traducido para que la para que ustedes puedan ver que hace cada pasiva pero como que ahorita se les voy a decir nada de encontrar valentín aquí rapidito digo yo a ver valentín valentín uy cuando salió la valentín aquí está ok al comienzo de la batalla la pataza de penetración de todos los enemigos de rusia por la tasa de paciencia de este personaje entonces está bastante bien punto que no te llega a ser tanto tanto daño de hecho este equipo que les estoy mostrando aquí es para pasarte el angel tú solito obviamente que si me dices no pues tampoco tengo el escanor pues nada te llevas al al king que el king este me imagino que la mayoría la va a tener yo lo tengo 6 de 6 y la verdad que pega brutalcísimo unos críticos pero este equipo igual le serviría y si no en dado caso también podrían llevarse en vez de aquí de la valentín por ello o bueno en vez de la gillian se podrían llevar a la condición de la merlín por el tema de apurar la ulti del king o del escanor que tengan y de el elizabeth porque recuerden que el elizabeth su ulti lo que hace es que te rellena dos orbes de dos orbes de ulti ajá dos orbes de ulti la si te restaura la vida y aparte dos indicadores de ulti es lo que aumenta que otro le recomendaría el dead pierce de cuarto la verdad que yo recomiendo el dead pierce de cuarto por el tema de ser crítico siempre y cuando pues te llevas a un a un king no porque el king se basa en hacer críticos de ahí en fuera quizás llevar una leona de cuarto también venga bien por el simple hecho de tener más ataque o la gillian para tener más vida eso ya es cuestión de los que ustedes vean o la eliza o la elijo de cuarto también funcionaría bastante bastante bien por el hecho de que te dé un 10% más de vida no pero de ahí en fuera la verdad que les abraza no creo que venga bien para el simple hecho del gel y ningún otro personaje la verdad que estos son como que los equipos meta por así llamar y de hecho te los voy a mostrar de todas maneras y yo voy a llevar esta vez vamos a llevar la combinación de como si fuera un demonio en extremo porque yo voy a llevar el goder el el king y el guill thunder por el hecho de que harían se está llevando al escano al king y al gel y más que nada para que tengamos ambos bufos con el king y pegamos un poquito más de hecho no sé que también tenga equipado el tema de su de su king pero pues ahora lo vamos a ver a ver yo voy a equipar por aquí y le vamos dando aquí los suyos tienen del link a la dian no les voy a mentir para la dian no la tengo 6 de 6 y no sé si esta dian valga la pena este exactamente valga la pena subirla 6 de 6 entonces no por ahora no lo va a subir el artur verde por si me llegan a preguntar tampoco funcionaría en dado caso porque recuerden que el artur verde su pasiva no no se activa en demonios entonces no no les viene no les renta no renta aunque íbamos a ver y aquí vamos a ponerle el link al elijo y vamos a equipar la nascambia y defense en este caso llevo recuerden que la pasiva de este goder tan siquiera el goder de atributo vitalidad o el goder verde como le quieran decir en este caso que tienen que tener de razas distintas recuerden que se raza distintas por eso aquí no me llevo yo al gelbrain se lo lleva pues arian por el hecho de que pues yo si no se rompería la pasiva del goder y no tendría sentido llevarla pero si vemos que este equipo no no funciona el que llevamos los dos pues probaremos yo probaré con el equipo de support que sería con elisa de la valentine y mi king y comida no va a llevar porque aquí les recomiendo si llevan un king llevar comida de daño crítico que es esta de aquí esta de aquí es de daño crítico así que yo se les recomendaría o comida de ataque o de vida me voy a llevar de vida por el simple hecho de que no llevamos una valentine para reducción de daño pero de ahí en fuera vamos vamos a ver qué tal sale esperemos que la primera salga y no tener que hacerlo como tres veces y tener que despedir arian después por no saber hacer un demonio en gel pero todo bien todo bien así que vamos viendo de hecho este vídeo fue fue de petición de si no recuerdo mal de josé díaz se llamaba josé díaz yo creo que juraría juraría ahora me va a crucificar por no acordarme pero juraría a ver por aquí tengo los comentarios joraría correcto es de josé díaz sí 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 es que soy un crack por aquí le voy a poner el comentario por ahí se los voy a poner para que vean que sí es cierto y así tiene rinco probablemente no tiene rinco tiras el buff bueno vamos a entrar puede ser el rinco para el guilt under para tener un buffo extra pero no lo voy a tirar en este turno no lo tiras en este turno vamos a separar hasta el siguiente turno para ver si conseguimos uno de consigues uno de plata no consigo cartas de king yo me voy a hacer las de las de este bote porque mi chance de comenzar a mamalo sí sí aquí es muy posible que le des paciencia todo entonces le visité equipamiento de los canores sí a la pego súper poquito no sí lo sé no mamá es por aquí qué pedo uy bueno tiramos los buffos tiró el buffo de guilt under al 3 y se me olvidó y ataca tú ya con tu king a ver cómo cómo pega ok ya vamos a visitarme porque recuerden que un 60 por ciento de ataca al nivel 3 por tres turnos no es como pueden ver en mi quien pegó 146 mil en gel a ver cuánto pega el y sin el huevo de gilberon porque me faltó pero como pueden ver el de arian pegó bastante bastante bien 64k es bastante y no sé qué tan bien equipado lo tenga no pues no lo no se fue contra mi king güey le quitó luego esto es muy importante de hecho por eso no había tirado y asegúrense cuando lo vayan a tirar tengan cartas de plata tan siquiera del que quieres quieres el de el de herrán va 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 tira 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 igual recuerden que la pasiva del del king que es entre más orbes de multi tengas pues mayor es la posibilidad de que peyes crítico por así decirlo no entonces lo suyo es que por ejemplo cuando vayan a tirar una google cuando vayan a tirar un ataque y tienen ulti tiran hasta lo último la ulti no como pueden ver en que tres turnos dos turnos pasamos a la siguiente fase y realmente ajá tres turnos y prácticamente no nos bajaron mucha mucha vida así que realmente no es tan complicado eso sí lo recomiendo mucho mejor en sus equipamientos o sea eso es de ley porque si no posible no aguante pero con la valentine con el equipo de la valentine yo creo que sí aguantan ok tengo el ring cup tienes cartas de del king del king sí voy a tirar cartas para todos digo el ring cup para todos tiro buffo de no pues todavía tienes tú y nada más pégale con el king yo no voy a hacer esto porque no me tocaron cartas del king a mí mames que no diría me está carriendo el super me está carriendo el super a ver ok dime que le quitas el escudo dime que le quitas el escudo ok aquí aquí es muy importante aquí es muy importante porque les digo que llevar a elizabeth porque como pueden ver el demonio gris tiene un buffo de vida ese buffo de vida la elizabeth con el ataque la elizabeth es que les mostré la normal no la elijo la elizabeth normal tienes buffo de helbran si ya lo trae ok la elizabeth normal lo que hace es que remueve los buffo ese buffo es de vida extra o fortalecimiento no recuerdo a ver no puedo revisarlo ya pero por eso igual es muy importante llevar a esa elizabeth no por el tema de quitarle ese buffo termina siendo muy importante porque le haces más daño o sea realmente tiene como que fortalecimiento o algo por el estilo no recuerdo que era ese buffo pero es parecido entonces el quitárselo ayuda un montón este guild thunder fácil todos lo pueden tener 6 de 6 6 porque salen todos los banners entonces no no creo que sea gran gran cosa no creo que sea muy complicado tenerlo uy nos revienta verdad creo que nos va a reventar sí 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 posiblemente pero ese es el último corazón tiene toda la pinta de que me va a quedar reventar a ver en teoría esto no debería pasar y les recomiendo que no les pase el hecho de que se vuelva a lo van a terminar de matarlo cuando ya esté en el suelo porque si no están bastante bastante jodidos ya básicamente ya esto es todo a ver voy a tirar la ulti del del goder por si acaso pero que la ulti del de arian estado de 6 del king si no desde 6 y pegó 197 mil sea un daño muy muy aceptable y bastante bien repito yo le estoy mostrando el daño por así decir lo que hace mi king que está 6 de 6 y lo mató con su con su gelebra y aquí pues arián ya otro equipo no yo este equipo se lo recomiendo y más que nada la verdad que es muy importante cuando vaya a hacer gels si no lo hacen con un amigo con el que tengan comunicación lleven como que el equipo de como si lo van a hacer solo en gel se los recomiendo un montón que lleguen aquí para hacerlo solo en gel porque si no se les va a complicar porque no tienen comunicación no saben que va a tirar el otro entonces es un problema aquí no salió bastante bien arián y a mí porque realmente estamos por disco ahora hablando y todo el rey entonces más es más cómodo realmente pero si ese sería como que el top como quiero ver si por aquí hago una imagen o les dejo por aquí los personajes o los equipos como los pueden llevar pero como quiera ya se los mostré entonces yo creo que no es tan necesario cualquier duda que lleguen a tener me lo pueden dejar en los comentarios sin ningún problema saben que responde lo más rápido posible y nada es por eso haya gustado el vídeo y te haya sido de ayuda jose y en estos días sigo sacando lo de los holex y el demonio rojo sin ningún problema así que nada gente en su momento ni chao chao nos vemos